Música Arreglos y puestos en valor en la Plaza San Martín. Estuvimos conversando con Joaquín Castañaga y Carolina Gili. Bueno, viene muy bien. Ya hace casi un mes de que se está haciendo todo el lavado del frente. Tenía invadido con líquenes desde el último trabajo que se había hecho. Y ahora se está haciendo toda una limpieza que primero se lo humedece, después se le echa un producto similar al cloro y después se pasa con una hidrolavadora con baja presión. Eso deja el material en forma original, que si lo ven a contraluz del sol, se ven piedritas que reflejan la luz. Está muy bueno poder ver eso. Y después la etapa que sigue es agregarle otro producto que retarda la proliferación de la flora esta nuevamente. Vendría a ser como un impermeabilizante. Claro, exactamente. Se impermeabiliza y retrasa la aparición de la flora. Y en algunos lugares hay que hacer el revoque donde se ha caído con el material similar al que usaba Salamone allá hace 84 años. Carolina, esto es la puesta en valor de los edificios públicos y más la obra salamónica, ¿no? Tal cual, como a veces charlamos con algunas personas del pueblo, cuando nosotros éramos chicos no teníamos idea del valor que tenía esta obra arquitectónica, que en los últimos años se ha revalorizado y hay mucha gente que está recorriendo justamente la ruta salamónica con la cantidad de edificios públicos que él diseñó y en muchos casos también dirigió las obras, que fueron realizadas en un corto periodo de tiempo, son alrededor de 60 obras en la provincia de Buenos Aires y también algunas en la provincia de Córdoba. Así que esto es un atractivo turístico muy importante para Pellegrini porque es un edificio emblemático en la arquitectura de Salamone, con una mezcla de estilos arquitectónicos muy especial y gracias a eso hemos tenido la visita de gran cantidad de gente que llega para conservar justamente este edificio que además es uno de los que mejor conservados está dentro de los que existen de esta obra. Con respecto a la visita de la gente, Joaquín, seguramente se planifica cuando vienen o avisan cuando van a venir algún tipo de delegación? No, bueno, hay casos que sí. Sí, como hubo dos grupos de arquitectos del Colegio de Arquitectos de la zona de Mar del Plata y de la zona oeste, noroeste de la provincia de Buenos Aires, eso sí, como son varias personas, avisan. Pero te diría que todas las semanas hay una o dos personas o grupos que pasan casualmente antes de ayer, creo, una persona de Rosario que iba al sur, tenía en su agenda ante la pandemia hacer el circuito de Salamone y pasó. Eso implica que tengan programado de llegar el día anterior, de dormir en los hoteles o lugares de alojamiento acá, cenar si se quedan a almorzar, o sea, generan recursos para Pellegrini, que está muy bueno. Y después, por el hecho de ver el Palacio Municipal, recorren el pueblo, que les gusta mucho, resaltan siempre la proligidad, que eso es parte del ADN del Pelegrinense, el cuidado de la casa y del lugar donde vive, resaltan todo el cuidado, les gusta, y los invita a seguir conociendo otros atractivos que también tenemos. La posibilidad de que cuando viene la gente a visitar el edificio, ¿hay un guía que indica y que muestra a la gente lo que tenemos? Y bueno, nosotros en la oficina de producción estamos capacitándonos como para poder resolver esto que planteas vos de la mejor manera, al no ser una práctica que se venía desarrollando desde mucho tiempo atrás, lo estamos armando, pero sí, eso lo tenemos que seguir intensificando y también que en eso trabajamos de generar otros atractivos, que personas de Pelegrini se animen a realizar algún atractivo, sobre todo relacionado a mostrar los sistemas de producción que tenemos, eso se está usando mucho, o sea, incluir la actividad turística al sistema de producción, que eso es mostrar lo que se hace y en esa muestra generar algún recurso extra, aparte de la producción. Joaquín, ¿cuánto va a tardar aproximadamente la restauración del palacio? Bueno, ahora lo que nos queda es la colocación del ascensor, porque todos estos avances y modificaciones en la escultura de las personas llevan a mejorar la accesibilidad de los edificios, así que se va a colocar un ascensor, la rampa que teníamos de acceso se hace una de acero inoxidable, esa que habíamos hecho había sido medio algo rápido, porque iba a venir un ministro de trabajo, en su momento triaca, que por ahí venía a inaugurar la oficina de empleo, así que la tuvimos que hacer a las apuradas, pero bueno, no tengo fecha exacta de finalización, entiendo que en dos o tres meses quedaría bastante cerca de la finalización. Lo que hay que resaltar es, bueno, como decía Caro, que Salamone hizo un montón de obras en la provincia de Buenos Aires, y el gobierno a través del Ministerio de Infraestructura dispuso recursos para mantener la obra de Salamone y acá el buen trabajo en equipo, que hay una gran participación de obras públicas en esto, permitió que seamos una de las primeras obras de Salamone que se está manteniendo y haciendo la ejecución del proyecto. Eso es cuando uno habla con otras personas que están con la obra de Salamone, lo resalta. La celeridad con lo que se trabajó y que ya estemos desarrollándolo. Yo creo que con estos tiempos inflacionarios, donde lo que vos presentás hoy, dentro de dos meses, con la inflación que hay, podés comprar mucho menos, es meritorio, porque si nos hubiéramos demorado y el monto, había un monto máximo por obra que financiaba el Estado, hubiéramos podido hacer mucho menos. También destacamos que desde hace unos días la fuente de agua del municipio luce con algunas modificaciones. Gracias por ver el video. Noticias 10